Fantasmas, entes sombra o criaturas extrañas, son parte de todo aquello que siempre envuelve a un sitio abandonado. Sin embargo, el terror también se define por conceptos más comunes. Sé testigo del siguiente caso, estimado pasajero, del vagón del miedo. El primer caso es propiedad de Darian y Cappy, quienes en su canal de YouTube, Mystery World, nuevamente, aunque como pocas veces, sin esperarlo, fueron testigo de eventos extraños en su visita a un sitio abandonado. Uno con un fuerte pasado detrás, y que al parecer, hizo acto de presencia cuando estos chicos se dispusieron a recorrer sus extensos y laberínticos rincones. Si apagamos la lámpara no se ve nada, nada, se ve bien aterrador esta cosa. Vean esto. Se oyó como un ruido, ¿verdad? Se supone que lo más aterrador están los pisos de arriba, que es donde los policías, como les comentamos más temprano, se perdieron, que no encontraban la salida, que ellos dicen que entraron a pasillos por los que nunca pasaron, valga la redundancia, cuando ellos llegaron al lugar, como si hubieran salido pasillos nuevos. De principio, la fachada del sitio denota un aura pesada, no tan solo por la oscuridad o grafitis en su interior, sino por aquello que bien menciona Cappy, la facilidad con que alguien podría perderse entre sus tantas habitaciones. Sin embargo, es a partir de eso cuando comenzaría el desconcierto. ¿Escuchaste eso? Allá arriba, ¿verdad? Como les comenté ahorita, un compañero del trabajo nos viene acompañando y Darían se quedó en lo que dábamos una vuelta rápida. Pasos y olores humanos definitivamente son aquello que puede dar alerta a todo explorador urbano, de no estar solo. No obstante, estos chicos no bajaron el ritmo y al final, eso mismo es lo que les daría una evidencia como ninguna otra. Según nosotros es que estamos en una avenida, pues, como principal, una calle, hay una cancha enfrente y aquí en la ciudad de Mérida hemos notado que hay muchísima, muchísima policía. Hay un policía o una patrulla de policía cada cuadra. Le dije a Darían que siguiera esperando ahí en el coche, atenta a ver si viene alguna patrulla, ahorita ya va a entrar. Pero primero quiero asegurarme que todo esté seguro. Se supone que a estas horas es cuando las personas reportan escuchar, miran muchos murciélagos, llantos de bebés. Es como una cancha ahí, no la vi en la mañana. laetita. ¿En el coche? 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 ¡Vete a lo coche. A ver, esto lo hace gente pues, morboseando pues, pero es que no lo canes... ¡Está llorando un bebé! Sí. Pero ahí arriba. ¿En mi piel? Sí, también la mía, ¿Ven? Escucha, escucha Soldados no sabemos ni si escuchen Pero se escucha el llanto de un bebé Ustedes saben soldados que yo Lo que les dije desde el inicio del penal Hemos hecho ya unos 11 videos 12 videos Y Nunca les hemos metido nada falso Siempre yo les dije Lo que vamos a hacer es explorarlo Y lo que pase, si encontramos algo bien Si no, también, el chiste es que ustedes Vean lo que realmente pasa y ahorita es la primera vez Que escuchamos algo Uy ¿Escuchaste? Uy No, ese es un camión Pero hace rato se escuchó un llanto Clarísimo, clarísimo Pero No Escucha, eso no es una cancha, es el baño este Yo como que le vi forma de cancha desde allá Es que tiene un buen de pasadizos Mira, escuché acá atrás Pasos Vamos Hay que salir mejor, ¿vale? Ajá Ahorita venimos Sonidos extraños Mismos que incluso Capi cuestiona Pero que no evitan le recurra un escalofrío Son tan solo una parte de lo que poco después Comenzó a dejarse ver Y es que hay muchas personas que como les comentamos también hacen muchas de este tipo de brujería Este es el sótano Ajá O ¿Cuál es la entrada principal? ¿Esta? Sí, ese ¿Viste? Ajá Es allá arriba, ¿verdad? Esos pasos Escucha Ay, cállate ¿Qué quieres? No te salió Mira, ¿no está saliendo? Sí, ¿verdad? Sí Sí, por acá ¿Vamos por otra batería de la lámpara? porque si nos hemos tocado ¿Qué tal, Daria? ¿Qué tal se siente la noche estar aquí? Muy intensa, la verdad Se siente un olor a brindar fuertísimo de hecho se siente ya más que hace rato que vine solo con él ¿Qué le dejamos de la ventana? Alumbra hacia abajo ¿Qué es esto? ¿Qué parece esto? Parece sangre, ¿verdad? Como un rastro de sangre Se oyen ruidos Se oyen ruidos a este lado ¿Son murcelandos? Pero si es como que gimió algo Conforme más avanzan incluso sin que uno esté allí es perceptible que algo no está bien con el lugar pues sonidos, sensaciones y manchas extrañas lo confirman Pero sin duda lo más raro de todo es cuando por causa desconocida algo en el cabello de Daria parece provocar que se levante como si una mano invisible lo hiciera ¿Ves? ¿No estamos locos? ¿No? ¿No sabemos que estábamos de aquel lado del piso 13 o no? Cuidado con estos macos Esta vez que yo venía con él se escuchaban los llantos clarísimos estamos ahorita en el segundo piso estábamos nosotros creo que de aquel lado a punto de pasar a aquel a aquel parte cuando escuchamos los llantos y cuando se oye el sonido de la campana también se oye el sonido del bebé ajá en ese video pero en esta ocasión ¿Se oye mucho? Ah ¿Aquí se han ido los mismos? ¿Lo haría? Sí Esa es mi mala experiencia Mira hay personas desde aquella cancha ¿Escuchaste? Ahí viene una sombra como No es que te juro por mi vida que viene una sombra detrás de ti ¿No será el reflejo del muñeco? No era una silueta de una persona No 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 Es que Te juro por mi vida que viene una sombra detrás de ti ¿No será el reflejo del muñeco? ¿No era una silueta de una persona? Ante este hecho y el que poco después todos escuchan un sonido raro además que Darian comente haber visto una sombra hace que todo tenga un tono más siniestro pues quizá almas en pena u otro tipo de causa desconocida tal como algunas personas teorizan fue lo responsable aunque ¿Qué opinas tú? Dado a que fantasma o no quede claro que cosas insólitas ocurren en dicho sitio La segunda grabación corre por cuenta de otro viejo conocido en YouTube Blue Offens quien hace cuatro años captó sin querer y solo notándolo hasta que su audiencia se lo hizo saber en los comentarios que alguien o algo estuvo con él y sus compañeros más cerca de lo que uno esperaría al interior de una vieja y desolada casa La cosilla se conserva bastante la verdad Tenemos aquí mira aquí calentaban su comida tenían los fogones era doble los platos todavía se conservan pero lo que está encima es polvo del techo todo esto blanco es polvo del techo ¿Ya? ¿Lo escuchaste, no? Sí Estoy loco, no se escuchó ¿Lo viste, no? Sí, sí No sé si habrá escuchado o no como que alguien piso Sobre el pan Como suele ser en este tipo de lugares sonidos de puertas o ventanas que se cierran nunca falta pues el factor viento siempre hace de las suyas sin embargo para este caso parece que es tema de algo diferente Esto es una habitación individual Hecha polvo del tiempo ¿Eh? Como entras aquí toda la humedad Aquí mejor no tocar nada Habrás notado que bajamos el volumen del video pues en este punto Blue Offense daba promoción a un producto donde lo raro y por lo cual muchos se generaron preguntas y proclamaban respuestas es que en ese momento alguien se asomaba por detrás a él Es así que al poco tiempo finalizada esta grabación regresó al sitio para visitarlo una vez más y aclarar dicha situación No obstante así mismo dio paso a una nueva incógnita Yo estaba grabando justo aquí Vero estaba en la cámara y está Bea y yo estaba haciendo una promoción de un móvil de una marca y mucha gente decía que detrás de mí había alguien que aparecía una cabeza cada dos segundos cada tres cada minuto mientras yo hablaba a la cámara y yo recuerdo que realmente tuve que aclarar en los comentarios que me llegaban que era Ari Ari nos acompañó en esa grabación éramos Vero Ari y yo éramos tres personas y él estaba todo el rato ahí detrás mientras yo hacía la promo del móvil y él se le veía por detrás mí a veces la cabecita Ari más o menos de mi altura y entonces se veía como alguien detrás mí haciendo cosas pero era porque le estaba buscando cosas para enseñar en el vídeo pero qué pasa yo grabo con la GoPro siempre que ahora está grabando supongo ¿no? sí está grabando y al grabar con la GoPro la GoPro captó algo que yo vi a la hora de todos esos comentarios revisar bien las grabaciones porque es que detrás de ver según una persona ¿te parece que se trató de un extraño silencioso o es acaso que fue algo más tú decides la verdad no sé quién era porque la persona sabe claramente que estaba con las manos detrás quietita y durante toda la grabación he mirado todos los frutos todos los clips ni en ninguno de ellos aparece más esa persona el tercer registro pertenece al famoso investigador paranormal Alberto del Arco quien al visitar un motel abandonado que por causa mayor tuvo que ser clausurado se topó con más de un evento inquietante y en un momento serás testigo de todo ello y es por aquí por donde voy a ingresar en este momento con que he dado porque hay algunos alambres ha llovido voy a entrar es un lugar muy extraño y hace mucho frío aquí adentro no sé por qué pero hace bastante frío hace quien sabe cuántos años los habrán quebrado porque es notorio se me hizo escuchar algo por acá apenas perceptible pero se me hizo escuchar algún ruido se me hizo ver alguien ahí como si se asomara hay muchos camiones que todavía pasan esta es una carretera entonces todo el tiempo se va a escuchar el sonido de los camiones es muy normal es evidente que el sitio tiene un aspecto lúgubre donde más allá de los sonidos que se filtran de la calle Alberto percibe mejor a aquellos que inexplicablemente si vienen del interior mismos que el micrófono de la cámara no pudo captar sin embargo algo que si logró quedar en imagen es lo siguiente créanme que cualquier pequeño ruido me puede llegar a alterar bastante no es fácil ni más porque hay ruidos ahora no sé si estos ruidos pudieran provenir de la planta alta no sé si pudieran venir de la zona de arriba porque hay otro piso arriba y abajo también la presencia de una mujer que además de su semblante serio muestra un aspecto pálido pero no sería lo único se empieza a sentir un frío vean eso se ven muchísimos rostros en las paredes en el techo está tétrico está lúgubre está un calentador una caldera ¿escucharon eso? ¿escucharon eso? no ¿qué p***? ¿de dónde viene? eso parece una risa pero quiero pensar que es de afuera no m***as quiero pensar que es de afuera que hay alguien allá afuera ¿en qué piensas cuando has escuchado y visto todo lo raro que es capaz de ocultar un sitio como este? déjanos saber en los comentarios así como qué te han parecido los casos anteriores si este video te ha resultado interesante agradecemos puedas suscribirte compartir este material y dejar un me gusta así como apreciamos puedas seguirnos en redes sociales ya que todo esto contribuye a que seamos más pasajeros de que este vagón del miedo me despido y recuerda que cuando escuches un susurro no te gires porque son ellos en la oscuridad